Con 57 años de edad, la guapísima actriz Erika Buenfil sigue acumulando éxito tras éxito. Erika Buenfil sigue siendo una de las actrices favoritas de las telenovelas. A Erika Buenfil ya se le considera como una primera actriz. Ella casi tiene 45 años de trayectoria. De hecho, ella acaba de estrenar su más reciente melodrama llamado Vencer el pasado. Pero si la vida profesional de Erika Buenfil es tan perfecta, ¿qué pasa con su vida sentimental? Desde hace ya un tiempo a la actriz no se le ha conocido una pareja formal. En 2020 se había especulado que Erika había retomado un romance con Omar Fierro, quien fue su compañero de elenco. En la telenovela llamada Te doy la vida, ambos actores ya habían tenido una relación pasada, cuando protagonizaron el proyecto Amor en Silencio en 1900. Ambos actores ya habían tenido una relación cuando ambos protagonizaron la telenovela, Amor en Silencio en 1988. Sin embargo, en junio de este 2020, Erika aclaró que seguía soltera. Ella comentó que no tenía ningún novio formal, ninguna relación, ningún pretendiente ni nada, pero que así estaba muy contenta, que estaba perfectamente tranquila así. Ha pasado ya un tiempo desde aquellos rumores, pero parece que la situación sentimental de Erika Buenfil no ha cambiado para nada. Unos reporteros afuera de Televisa San Ángel cuestionaron a Erika Buenfil acerca de temas del corazón, cómo es que ella está en cuanto a las relaciones sentimentales, por qué no tiene novio. Ahí los reporteros le preguntaron que si acaso su hijo Nicolás de 16 años, no le pregunta acerca de por qué no tiene novio. En su respuesta quedó por sentada. La posible explicación a su soltería. Ante medios de comunicación, Erika Buenfil comentó, Al contrario, Nicolás no quiere. Cuando me ve con amigos y todo, pues bien. Él me dice, te doy chance por si no tienes con quién ir al cine. Busca hoy, pero nada más hoy. Buenfil explicó que su hijo no le dice que la extraña ver con pareja, sino todo lo contrario. Con sus propias palabras, Erika dijo, Por supuesto que a la actriz se le planteó el hecho de que en un futuro, Nicolás estirará las alas y se irá del nido a formar su propia familia. Ante esto, puede que Erika quiera buscar a una pareja para compartir su vida sentimental. Su respuesta dejó muy en claro que a Erika Buenfil no le interesa por el momento encontrar pareja, ya que no es una prioridad para ella. Para finalizar con esta pregunta, ella comentó, Hay viajes, hay cruceros, hay amigas, comadres, o sea, no pasa nada. Aún así, el cuerpo pide lo suyo. Pero yo sabré. Ese ya es mi perrito y yo lo baño. Este fue El Moro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.